Y bueno, cuando me propusieron participar en este TEDx, enseguida me acordé de la cantidad de deportistas que podrían estar aquí hoy contando algo parecido, porque la verdad que la cantidad de mujeres que pueden hacer del deporte su profesión es muy pequeña y a los demás no nos queda más remedio que apretar las horas en la agenda y tener la constancia necesaria para que no se quede en un simple hobby, algo que para nosotras es una prioridad. Creo que en mi caso, la más grande de las suertes fue que en mi caso nadie me dijo nunca que no sería capaz de hacer algo. E incluso cuando me tocaba empezar a la universidad y mucha gente insistía en que pretender compaginar la medicina con el hockey sobre patines estaba, bueno, pues destinado al fracaso, mi familia me ayudó a creer en todo eso. Y hay una frase que me gusta mucho que es que la inspiración te pille trabajando y es que las oportunidades para hacer lo que de verdad quieres son pocas y para poder aprovecharlas es necesario partir de un pequeño sobreesfuerzo que la verdad que nadie te puede garantizar que vaya a servir de algo. Y no creo que haya una clave para conseguir tus objetivos ni que nadie te pueda decir lo que tienes que hacer, sino más bien que cada uno debe encontrar el camino que más le motive y aprender a recorrerlo con la misma actitud cuesta arriba que cuesta abajo. Y para eso la compañía será determinante. Tomar como referentes a personas positivas, de esas que incluso ante la adversidad son capaces de mirarte y convencerte de que tú eres capaz de cualquier cosa. De esas que no ponen excusas y que tienen claro lo que tienen que hacer para llegar donde quieren y además van y lo hacen. Y bueno, yo creo que en eso tuve a los y a las mejores de quien aprender. También es verdad que muchas veces es pura casualidad con quien coincidas y un ejemplo es cuando llegas a la universidad el primer día y por orden de lista te agrupan con determinadas compañeras que al final se van a convertir en amigas y que sin ellas eso de compaginar medicina y deporte hubiera sido, como muchos decían, pues imposible. Otra bonita casualidad fue la que me llevó al Solimar, que es un club que lleva por bandera la humildad y el esfuerzo. Y allí había un equipo con trabajo y talento a partes iguales y además siempre acompañadas por una afición que se dejaba la garganta y rompía los silencios que por aquel entonces eran tan habituales en los pabellones de hockey femenino. Y cuando me he enganchado a cualquiera, pues allí me quedé y allí sigo disfrutando de jugar en mi casa. Cuando hace unos años me llegaron las convocatorias con la selección, descubrí un ambiente diferente porque allí parece que todo se magnifica, hay que avanzar mucho en poco tiempo y la intensidad casi se respira. Y bueno, eso es algo que crea vínculos permanentes y vivir todo eso fue para mí cumplir un sueño de los grandes. Pero sé que fueron imprescindibles los referentes adecuados y además el trabajo infatigable del resto de mis compañeras y de nuestro entrenador. A mí lo que más me gusta del deporte es que te enseña que hay muchas formas de dar la mejor versión de ti y que todas son igual de importantes. Que hay que aprender a asumir con naturalidad los cambios de rol dentro del equipo y sin dejar de dar el máximo porque al final esa generosidad de aprender a trabajar por los demás es algo que no se va a borrar jamás de ti. Y de hecho los únicos equipos capaces de transmitir esa sinergia que hace vibrar a la grada y de vuelta a sus jugadoras son esos en los que todos priorizan un objetivo común por encima de los propios. Muchos de mis mejores recuerdos son trabajando en equipo y claro, los más dulces y los que más nos unieron son las victorias porque bueno, claro, a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Pero como escribe Chesco Spar, a la semana siguiente de cualquier logro este ya es pasado y entonces solo queda la persona en la que te has convertido. Y así te va a marcar siempre más tu camino hacia el día de la final que el momento en el que levantes esa copa y la persona en la que te hayas convertido te va a acompañar siempre. Claro que bueno, tampoco penséis que es todo siempre tan bonito, ¿no? Porque no importa lo bien preparado que llegues a un campeonato ni el esfuerzo y la ilusión que hayas puesto en ello y tampoco que todos lo hayáis dado todo, a veces toca perder y pierdes. Y lo que más te duele en esos momentos de verdad que es la piel que te dejaste por el camino y no entender por qué no funcionó, si es imposible que nadie hubiera trabajado más que vosotros por ello. Y bueno, se te pasan por la cabeza un millón de cosas y la primera, claro, pues que para qué tanto esfuerzo, ¿no? Pues bueno, al final un poco para seguir creciendo y porque lo bonito de jugar en un equipo sólido es que no te permite entretenerte demasiado en la muerte de las heridas y la autocompasión al final va a durar lo justo para que te dé tiempo a respirar y a volver a calzarte los patines. Y nada, un poco por todos estos valores me gustaría recomendaros a todos que disfrutéis con el deporte y en especial a las mujeres porque todavía a día de hoy hay quien pretende convencernos que no somos capaces de determinadas cosas y en esto siempre estás a tiempo de ponerte a prueba a ti misma y de entrenar un poco mejor que el día anterior y bueno, de hecho, si los mejores no se empeñasen en hacerse aún mejores, pues enseguida dejarían de serlo. Para mí hay pocas sensaciones como terminar un entreno sabiendo que bueno, que a lo mejor podrías haber estado un poco más inspirada, pero seguro que no más intensa. Y una vez que te enganchas al hábito ese de no dejarte nada por dar, ya no hay vuelta atrás, vas a tener que estar cruzando tu zona de confort constantemente en cualquier ámbito porque se te va a quedar pequeña y al final solo los que sean capaces de abandonar esa seguridad estarán en la pelea por lo que de verdad les resulte importante. Así que bueno, aunque mi camino hasta aquí haya sido algo así como avanzar a trompicones y apurarlo todo hasta el final y renunciar a un montón de cosas de las que también me habría encantado formar parte, me gusta saber que es el camino que yo he escogido y que espero seguir escogiendo al menos unos años más, porque si algo he aprendido a día de hoy en quinta de carrera y bueno, disfrutando sobre los patines como el primer día es que el secreto está en las ganas. Muchas gracias. Aplausos